Bájalo y quítalo en la cinta nave porque no me quité. Esto se mantiene en animato hasta esta noche. Muy pocas personas conocen la identidad de los personajes. Y a la una, a las dos y a las tres, les presentamos a la señora Luz Díaz Santana, conocida como Luzita, por quien definimos esta tradición, ha sido un libro de septiembre de 1950 en la comunidad de Calvo Cuarto. A los siete años de edad que van a ir a la ciudad de Villaveal, varios dones, pero con gusto las tradiciones que aquí se vivían. Fue hasta el año 2002, cuando participó por primera recontar, y a ver si quiere subir al escenario para que le demos un fuerte aplauso, ella nos representa. Este torito que siempre trae, hay que decirlo, es un ejemplar con color y nombre distintivo que cambia en cada edición de los testecos charrotaurinos para que luzca diferente. Es madre de seis hijos, tiene dos nietos, y se ha convertido sin duda alguna en un ícono importante de las tradiciones de Villaveal, ya que él usa una vestimenta muy propia, tipo esperabusa, recorre a piezas principales calles y venidas, seguidas por las personales Mojilangos y jinetes de la Cabalgarna. Y como Mojilangos, aquí está, doña Lucita, un aplauso para ella. Muchas felicidades, Lucita, bienvenido a este reconocimiento que te hace el Ayuntamiento y el Patronato de Villaveal, para que por supuesto, ahora no solamente va a ir al frente con tu cuadrito, también va hasta el frente como Mojilangos. Muchas felicidades, Lucita. Se acompaña para que puedan hacer la develación de este personaje. ¡Ese él! ¡Ese él! ¡Ese él! Hay que decir, Valleño fue en la edición 147 el personaje de estos festejos charotaurinos en el año 2004. Y la tradición, bueno, no se puede repetir. Y en esta ocasión, él se fue invitado de honor. Ha sido muy reconocido últimamente, aunque internacionalmente ya es conocido el pajarito también, como todos los nombres que se le conocen. Entre sus amigos como Chuyco, el Tecolote, nació el 12 de junio de 1932, en la ciudad de Villadalbares, hijo de Bernabéz Ceballos de Lasquez y María Dolores de Jalcampos. Este reconocimiento a don Jesús Ceballos se lo ha ganado a través de los años gracias al amor que demostró en estos festejos, al conocimiento empírico que desarrolló desde muy joven y que le inculcó su padre, Bernabéz Ceballos de Lasquez. Siendo un niño don Jesús, desde el año 1938, él tenía tan solo seis años cuando acompañaba a su papá a la construcción de la petatera, y así continuó la tradición hasta su muerte el año pasado, en el mes de agosto, heredando ahora la devoción a nuestro santo pajarito San Felipe de Jesús a su joven. También tuvo el honor de ser supervisor de la maquestuosa plaza de Toro de la Petatera y se le recuerda como tabladero más antiguo, ya que don Jesús llegó a construir la petatera y en ese entonces se hacía de dos pisos. Con este mojigango les ofrecemos un homenaje cóstumo a don Jesús Ceballos Déjar y honor a quien honor merece, señores. Gracias, Lucita. Gracias a don Jesús Ceballos por su invaluable aportación a nuestra tradición.